Tercera victoria en el campeonato. Recuerdo que no pudo empezar peor el equipo de baloncesto, perdió Gerard González. La combinación de nuevo con Rubén Cantero, nuevo de este año. Llegó procedente del Albacete, 3-1. Las líneas de arriba muy juntas y los cuatro retrasando el cuero una y otra vez. También importante el partido que va a disputar el filial femenino hoy. Atención a la jugada de Maimó. Y finalmente ha podido recuperar ese balón el Barça. Con Biel Vicenç no ha protestado nadie del Barça. Tampoco hemos oído ningún grito desde el banquillo. Por tanto, quiero pensar que igual la Minyamal, pues, bueno, creo que ha habido contacto. Pero Chao Keji ha recuperado ese balón. De nuevo Biel Vicenç. De momento la presión más o menos alta en tres cuartas partes de cancha de 90 grados. De nuevo Cantero. Balón para Biel Vicenç. El chut. Balón que ha rebotado. Lástima en Alessandro Ballero. Vuelve a recuperar Gerard para Biel. Biel se abre la Minyamal que recibe Molina y balón atrás. Todavía un hay. La Minyamal que se la pide. Balón para Biel. De nuevo la Minyamal. El control no es bueno. Pierde Alex Ruiz. Vuelve a recuperar la Minyamal para combinar con Biel Vicenç. Cae al suelo o falta. En directo en Barça TV+. Saque de banda de nuevo para el Barça. Biel Vicenç. Cortado ahí de nuevo Alessandro. Jugando con Luque. Ha caído completamente solo Chiaioki G. Y ahora la falta del futbolista japonés. Vuelve a jugar a Unai. Atrás. Cantero, Cantero, Vicenç, Biel. ¿Cómo puedes estar mirando portería todo el rato? Mira hacia adelante. Las palabras de Óscar López a Gerard Hernández. Biel, que debe en nada todos los intentos de ataque a cargo del Sabadell. Ahí hay una primera presión. Bien enganchado a ellos un jugador del Sabadell. Creo que ha tocado mínimamente a Aron Alonso. O antes o después de que el balón se estrellara. Un posible penalti. Dos buenas oportunidades para Jean Molina. Un chuta al palo a cargo de Unai. Ante la portería de Aron Alonso. Qué bien Biel Vicenç anticipándose a la acción de Chiaioki G. Bueno, pues vamos a ver cómo reacciona y de qué manera. Importantísimo sería llegar al descanso. Juega de nuevo Cantero. Balón para Biel Vicenç. Camino del 38. La min. Del Sabadell. Creo que no ha habido absolutamente nada. El árbitro de momento, Paul Curiel Riera, está siguiendo lo difícil de seguir el juego de cerca y sin molestar. Qué bien Biel Vicenç. Centro arriba al segundo palo. Toca de nuevo Paul Castell. De nuevo para Toni Gómez Nono. Bien Biel Vicenç. La mata con el pecho. La pone al piso. Bueno, parece que Sabadell ha perdido un poquito. Muy largo. Lo que recupera finalmente. Hernández. Se cumple ya el minuto 45. Supongo que añadirá un minuto el referee. Hernández, Jan Molina, Unai. Y en la delantera, Lamin, Yamal, Luchi y Ángel Alarcón. En control ahí de Oscar López, el míster. De nuevo juega Gerard Dure. Muy cerrado. Es buen lanzamiento. Gol. Biel Vicenç. Gol, 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 gol. Cor no podían empezar las cosas. Fijaros cómo entra absolutamente libre de marca. Fijaros ahí el 2. Pisa el área. Entra al segundo palo. Nada puede hacer Aron Alonso. Jan Molina y un par de acciones muy interesantes. Pero iba a la entrada ahora sobre Lamin, Yamal. Los centrales, tanto Adrià Petit como Jan Martínez. Está ganando el Barça. 2-1. En apenas tres minutos el Barça. Buen pase de Lamin. Atrás, atrás. Balón para Biel. La pone Biel para Ramírez. Rechaza a Nono. Se la lleva Jan Molina. Ahí por oficio pudo con Alex Ruiz. Y qué bien ahí. Rechaza a nadie. No rechaza a nadie. Intenta llegar y llega a Larcón. Taconazo de lujo para Biel Vicenç. Falta. No. Saque de puerta. Otra vez Biel. Lanzamiento de Biel. Buscando a Marguiu. Cae Dani Ramírez. El envío largo de Dani Ramírez. Como corta Biel Vicenç. Llega Gerard. Nono. Qué buen pase de Nono. Al pie de Biel Vicenç. Que provoca la clara falta. Castell recupera Gerard Hernández. Balón para el autor del tanto el empate. Biel Vicenç. Es el árbitro Adán y Rodríguez. Ya se va a lo largo. Marguiu. Ramírez con Pulido. Minuto ya 90. Entramos en prolongación. Cuidado ahí a Biel Vicenç. Uy va. La patada que le ha dado. Un resultado injusto de 0-1 en el descanso. Solo, solo, solo. Pero le ha puesto el Barça mucho oficio.